En IRTRA, todos juntos podemos disfrutar del descanso y la felicidad con bioseguridad. Por eso, a tu ingreso, tomaremos la temperatura a ti y a tu familia. Luego desinfectaremos tus manos con alcohol en gel. Y solo podrá pasar la persona a cuyo nombre está la reservación. Te brindaremos toda la información que necesitas para que conozcas nuestras medidas sanitarias. Además, nos encargaremos de que todo lo que nos entregues llegue a tus manos perfectamente limpio. Antes de ser ocupada cada habitación se desinfecta y se higieniza a fondo. Por eso, en el spa, los corosos, hemos implementado las más estrictas medidas. Y en el boliche, hemos creado un sistema de reserva anticipada para que cada familia pueda jugar con total tranquilidad. Al ingresar a cada restaurante, tomaremos tu temperatura. Te indicaremos las mesas disponibles para tu uso. En cada mesa, encontrarás alcohol en gel para ti y tu familia. Contamos con estrictos protocolos internacionales para el mantenimiento, cuidado, limpieza y manipulación de alimentos y bebidas. Para que solo te preocupes por disfrutar. IRTRA es felicidad.